El Cauca es el segundo río más importante de Colombia, pasa por más de 180 municipios en 7 departamentos del país. Es lugar de diversas actividades como la industria azucarera y el cultivo de café. Ha sido sustento de la población que vive de sus actividades productivas y una fuente de agua y alimento para todo el país. El proyecto Hidroituango, cuyos principales socios son el Departamento de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, nació con el objetivo de aprovechar el potencial hidroeléctrico del río. Sin embargo, desde sus inicios ha traído consecuencias en la zona. Tan solo desde 2018 se registran 10 emergencias de todo tipo, como taponamientos, movimientos en masa, inundaciones y recientemente la disminución del caudal del río Cauca en época de sequía. Entre los impactos pueden citarse los siguientes. Ambientales. Reducción del 90% del flujo de agua y muerte de cerca de 70 mil peces. Pérdida de todas las comunidades acuícolas de la cuenca baja del río. Rompimiento del ciclo natural, eliminando por completo la migración de peces. Sociales. Evacuación de 113 mil habitantes de la zona. Pérdida parcial o total de los medios de vida de por lo menos 57 mil habitantes. 35 mil damnificados directos en Puerto Valdivia y Puerto Antioquia. Económicos y políticos. El gerente de EPM ha sostenido que los costos para sumir esta emergencia ascienden a los 261 mil millones de pesos. No obstante, en caso de que la contingencia siga, las pérdidas podrían llegar a los 180 millones de dólares. Preocupaciones económicas llevaron a EPM a buscar recursos por 7 billones de pesos, que impactan el presupuesto de 2019 de Medellín. Minambiente expidió la licencia mental del proyecto a sabiendas de que el lugar presentaba cantidad de fallas geológicas y los procesos sancionatorios abiertos por la ANDA desde hace ocho años no han sido fallados por inactividad procesal. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no solo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación.